La app que te responde, que te simplifica la vida y que se mueve contigo, ahora es la de tu banco. Descarga ahora la app BSI y descubre lo nuevo que tiene para ti. Nuevo feed, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho más. Porque un banco diferente es el que va contigo. BSI, ahora más que nunca seamos diferentes.